a su negocio, Juana de Arco, un negocio que los que van por Palermo lo conocen y tiene ya muchos años, y genera productos a partir de los pedacitos que se desechan en las fábricas, pedacitos de desechos textiles. Entonces me parece que este proyecto Nido es muy fuerte y muy interesante a partir de la ética sustentable. Esto es Martín Churba, muchos de ustedes lo conocerán, tiene una marca que se llama Tramando, y Martín acá toma la ética pero desde lo social, es decir que él empieza a hablar con un grupo de personas muy carenciadas que no tenían posibilidad en la época de la crisis argentina en el 2001 y empieza a generar, a hacer un taller con una cooperativa, una cooperativa de trabajo que en este momento funciona muy bien con una persona que lidera, lo ayuda a Martín a liderar todo esto que se llama Flores de Apellido. Y esta cooperativa de trabajo empieza a ponerle arte a los delantales de trabajo. Vieron que hay como delantales para los obreros o para todo el mundo que utiliza a los empleados, los vendedores, en fin, esto también se exporta, se exporta hasta Japón. Y él lo que hace es diseñar, por eso dice pongamos el trabajo de moda, es decir, en una época que había alta desocupación, él empieza a diseñar y a ponerle arte a los delantales y de esta manera, él dice vamos a poner el trabajo de moda. Esa cooperativa funcionó de manera maravillosa, sigue funcionando, generó una cantidad de recursos económicos increíbles y sigue trabajando. Y es muy fuerte ahora la cooperativa, incluso le hacen notas por todos lados y demás. Bueno, esto es neumática, esto es una chica que hace, ahora es muy común, pero hace unos cuantos años, Debbie Pingüica, se le ocurrió, por lo menos para mí, en mi caso fue la primera vez que yo vi, tomar los neumáticos, por eso se llama neumática, de los camiones, de los tractores que se tiraban y empezó a trabajar y hacer objetos y bolsos, sobre todo, sí, sobre todo carteras, a partir de esos neumáticos. Y es muy interesante porque hasta se ve las huellas en esos neumáticos del uso. Por ejemplo, yo tengo una que le compré hace muchos años, la primera vez que apareció, creo que fue en el 2006, que yo lo vi, que me quedé muy impactada con esto. Incluso tiene hasta los, fíjense, a ver si se ven los, ven cómo tiene hasta las marcas FATE y todo. Esto es en el 2006. En este momento las que utilizan, que es muchísima gente, acá en Colombia debe ser también, ya lo hacen más refinado, más sofisticado, ya no tiene por ahí el FATE o no tiene la impresión o no tiene esto donde se cargaba el aire a los neumáticos, que está presente acá. Pero me parece que es una forma, ustedes saben que el caucho y el reciclado del caucho es una cosa totalmente contaminante y la posibilidad de no contaminar a partir de esta reutilización me parece importante. Bueno, esto es París Hermes, la Casa Hermes, posiblemente esto lo conozcan en ahora fin del año 2010, perdón, sí, 2010, creo que fue en noviembre, a la directora de Pascal Mouzard, se llama la directora de Hermes París, la directora artística de Hermes París. Después de ver todos los desechos que tenía la Casa Hermes, porque muchos de sus productos se desechaban porque no alcanzaban los altos estándares, todos sabemos el estándar de calidad de la casa de la firma Hermes. Entonces, ahí ya se le ocurrió esta genial idea de hacer una línea que se llama Petit H, esta línea Petit H, para reciclar esos productos y reutilizar esos productos quedan desechados por no estar parejos a los altos estándares de Hermes. Entonces, se le ocurrió armar una nueva línea de productos con esos productos desechados que van desde alhajas interesantes hasta juegos de niños. hizo una edición bastante importante con ética sustentable, a tal punto que le acaban de dar el premio Wallpaper 2011 por esto de reciclar y realmente esta marca ahora es en el mundo, es lo último que hay y es sumamente fuerte y muy importante. Acá tienen más la línea de lujosas accesorios reciclados. Le dieron el premio Wallpaper que se llama Eco Luxury, el eco lujo, hay todo con respecto al lujo y la sustentabilidad, saben que hay todo un replanteo fuertísimo cuál es el nuevo lujo, si el lujo es cómo cambió el concepto del lujo, por eso ahora podemos hablar de algo que nunca hubiéramos hablado hace 10 años, lo que es el Eco Luxury y que hay un premio especial de Wallpaper, me parece genial, y el lujo sustentable es muy fuerte porque el concepto del lujo hasta ahora era tener o alhajas maravillosas o unos relojes carísimos o tener la posibilidad de con el lujo decir aquí estoy yo y esto es mi competencia social. El lujo ahora está tomado desde otro ángulo y el lujo se toma desde el lado de transformación espiritual. Yo utilizo el lujo, el lujo me tiene que servir para transformarme espiritualmente, para hacerme una mejor persona. Entonces realmente hay incluso un instituto en Argentina que también tiene alcance mundial que se llama el Instituto del Lujo Sustentable, uno dice, uy, lujo y sustentabilidad viene a parecer como unos conceptos según tenemos nuestras categorías en nuestras cabezas que vienen del siglo XX, parece una cosa totalmente antagónica, si el lujo parece que es superfluo. Bueno, desde ahora el lujo es la calidad, el lujo es el cuidado por el medio ambiente, el lujo es otra situación. Ética Sustentable también es Dries Van Noten, esto es un gran diseñador que lo conocerán, uno de los genios belgas, le llaman los cinco o los siete belgas de oro, Martín Margiela, Andemil Mister, bueno, hay una... que viven en, o que tienen su... se prepararon y son de Amberes, Bélgica, y a Dries Van Noten se le ocurrió hacer esto, que lo está llevando a cabo en Berlín, un negocio en Berlín, en este momento no lo hace en Amberes ni en Bélgica, sino en Berlín. Y lo que hace Dries Van Noten, acá lo vemos claro, él toma, Dries Van Noten hace 12 años, que tiene un historial de diseño desde hace 12 años. Entonces, en esos 12 años, él tuvo, fue generando un archivo de textiles y de telas que no utilizó, porque no las utilizaba todas, y fue teniendo como un depósito de telas. Por lo tanto, ahora, se le ocurrió, a fines del 2010 y principios del 2011, hacer una colección de la siguiente manera. Él buscó 30 de esos... archivo de él, buscó 30 diseños, 30 rollos de telas, que acá los vemos, y le da a las usuarias la posibilidad, o a las mujeres que van a comprar, la posibilidad que se armen un vestido que puede ser patchwork, es decir, a través de una cantidad de cuadraditos de las distintas colecciones, o directamente él vuelve a diseñar a partir de esos textiles que ya fueron usados en las colecciones anteriores. Él dice, ¿por qué? No importa que haya sido del 2000... en 12 años, imagínense, que haya sido, no sé, del 2007, del 2005, colecciones pasadas, vamos a utilizar. Y las mujeres han hecho sus pedidos, los pedidos están desde ahora, desde el 6 de julio, lo están tomando, hasta el 15 de septiembre, y ha prometido Driss Van Notten entregar estos nuevos diseños con telas recuperadas, que estaban como dedicadas para ser perdidas, o para... no sabían qué hacer, esa es la verdad. Es como cuando nosotros tenemos el placar con vestidos que ya no usamos, y nos da pena, y no sabemos qué hacer. Algunos van a ferias americanas, otros se regalan. Bueno, lo mismo le pasaba a Driss Van Notten, y le pasa a la gran cantidad de diseñadores que tienen una larga trayectoria con telas del pasado. Esta fue una idea nueva que me pareció muy interesante, y qué hace a la ética sustentable. Y estos vestidos van a ser entregados antes de octubre. Habría que ver y leer los diarios, o preguntar a la mesón de Driss Van Notten si realmente se cumple, pero parece que ha sido un éxito, y eso que empezó recién en julio, estamos... hoy creo que es 27 de julio, ¿no? Y estamos... parece que es un éxito fenomenal, y que las mujeres en masa han ido a lo de Driss Van Notten a elegir en Berlín estos diseños. Y por último, esto es otro tipo de recuperación. Esto es en Taiwán. Hay una fotógrafa polaca que se llama Magda Biennard, que pasa caminando y sacando... Ella es fotógrafa de arquitectura, sacando casas de arquitectura, se dio cuenta que había unos containers, ¿vieron containers? No sé si se dice igual, containers, esos containers que estaban en la ciudad, abandonados, que estaban todos con sucios, que venían de... containers que venían de las exportaciones, de lo que se importaba, perdón, y que estaban acumulados en Taiwán. Entonces a ella se le ocurrió reutilizar esto, que si bien esos containers no son ecológicos, no son con materiales ecológicos ni nuevos, reutilizarlos y darles, primero, algunos de ellos, darles un concepto de negocio a otros de instalación. La cuestión que hay una posibilidad... Acá se ve a la derecha, ven que está como si fuera tomando un café en este container hecho como una pequeña... Pero en realidad son como instalaciones, es decir, que el arte se unió con esta posibilidad de utilizar estos containers que estaban tirados y arrumbrados. Me pareció otro concepto, si darles como características diferentes de reutilización, y nosotros creo que tendríamos que pensar permanentemente en esta posibilidad de concientización y de ir pensando en reutilización. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos hacer para que un diseño común, pensemos o no común, un diseño que parte de un concepto y que vamos a pensarlo, a desarrollarlo, que va a terminar en una prenda o va a terminar un diseño que puede ser un diseño industrial, un diseño de cualquier tipo, pero estamos hablando de diseños de prendas, en una prenda, ¿cómo podemos hacer, qué metodología seguir para que podamos transformar nuestro diseño en un diseño ecodiseño? Algunos se llaman eco-moda, no sé, palabras medias, porque es la moda, vuelvo a decir. Podríamos decir, yo prefiero decir eco-diseño, porque, salvo que digamos eco-moda y aclaremos, moda en el sentido de que no es a todo el mundo la misma prenda a todo el mundo, sino que no sea masiva, a eso me refiero. La masividad y la ecología y la sustentabilidad son temas antagónicos. La masividad, no la moda, la masividad, si la moda es muy masiva, es antagónica. Si la moda no es masiva y es pensada, puede llamarse eco-moda. Pero volvamos al eco-diseño. ¿Qué se tiene que hacer para que uno piense en transformar? ¿Qué pasos? Yo creo que primero hay que tener una idea del diseño como algo, como un sistema donde vamos a tener que considerar todos los aspectos que hacen. Primero, a todo el ciclo de vida del producto, desde que se obtiene la materia prima hasta que ese producto es, si es biodegradable, ojalá, y si no, ¿qué hacemos con ese producto y cómo se tira? Hasta ahora nunca se había pensado eso. Sin embargo, yo me acuerdo en el año 1992, estuve conociendo en París un laboratorio de una empresa que muy fuerte, fue la primera empresa que pensó en la ecología, unió la ecología y el diseño de prendas, que es la empresa Patagonia, de productos, no sé si está acá, porque es a nivel mundial, Patagonia, es de un franco-canadiense que se llama Yvon Chouinard. Yo me quedé muy impactada en ese entonces, año 92, porque él tenía un instituto, un instituto de ecología, y pensaba las prendas desde la ecología. Y me llevaron al laboratorio y me mostraron unas pruebas que yo no podía creer, en 1992, la primera vez que veía esto, y ellos tomaron una camiseta, una remera, una t-shirt, como le llamen, de algodón, y le hicieron un estudio, y veían que tomando todo el ciclo de vida del producto, esa camiseta gastaba desde la obtención del algodón, es decir, las cosechadoras del algodón, que echan humo, hasta todos los procesos de hilatura, detenido, todos los procesos, absolutamente hasta el final de la vida del producto, hasta que el producto era transportado y era acumulado, almacenado, gastaba 8 litros de petróleo. Pero no es que me lo decían, me lo mostraron, me mostraron en ese laboratorio todas estas mediciones, y esto era el año 1992. En esa época, incluso hasta el vasito de agua, recuerdo que me habían dado, era reciclable. Yo decía, wow, en Argentina, imagínense, recién ahora, estamos en esto, en América Latina también. Y allí, ya este hombre, que fue la primera vez que me dijo, yo quiero productos estables y productos de un estándar altísimo de calidad, para que, fue el primero que me habló de eso, y sobre todo en este laboratorio, 8 litros de petróleo. Y yo dije, claro, por supuesto, y ahí es donde empecé a pensar toda la problemática del algodón, los procesos tintorios y demás, y cómo tenemos que tener otro tipo de conciencia. Entonces, en esta nueva metodología para hacer un diseño sustentable, hay que pensar como un sistema, y ese sistema va a tomar todo el ciclo de vida del producto, desde el comienzo hasta la biodegradabilidad. Los japoneses, utilizando unos textiles, unas fibras lácteas, que se llaman lactrón, ya en el año, en la década del 90, pudieron generar que los productos sean biodegradables. Biodegradables quiere decir, por ahí para los chicos, estudiantes que no sepan bien en prendas, quiere decir que un producto que se tira a la tierra o al agua, tiene que tener en una determinada capacidad, lapso de tiempo, se tiene que disolver y desaparecer. Cosa, por ejemplo, que no pasa con el plástico, que permanece por años debajo del mar y en todos lados. Por eso la importancia del reciclado del PET y de todo esto. Entonces, me parece que esto es muy importante en considerar el diseño como un sistema, y tenemos que empezar a concientizar desde el diseño, por supuesto que desde las marcas y de todo, pero sobre todo los diseñadores, que acá hay muchos, cómo tenemos que hacer, bueno, pensar qué vamos a hacer con esto que estamos diseñando, cuál va a ser todo el ciclo de vida, porque no nos olvidemos, por ejemplo, el denim, los jeans, que la mayoría de ustedes tienen, son procesos muy, muy terribles. Es algodón, como todos hemos visto y hemos ido a algunas fábricas de denim, vimos cómo esas tintorerías, el índigo, cómo tiñen, bueno, todo esto, ahora las marcas, las grandes empresas llineras, las grandes, grandes, Santana Textiles, o bueno, las grandes empresas textiles, que muchas de ellas están en Brasil, están empezando a pensar esto de la ecología, están muy preocupadas, ¿por qué el denim y la ecología? Para nada. ¿Por qué? Porque hay una cantidad en todos los procesos, no solo del denim, sino en todos los procesos de diseño, hay residuos que son muy terribles, hay residuos desde la parte de la producción, residuos que son gaseosos, residuos que son líquidos, en cuanto a la parte de producción, cuando hablamos, por ejemplo, de tintorería, hay gases tóxicos que van a acumular, cuando hablamos también de procesos de tintorería, procesos de estampería, o sea que toda esa parte es muy fuerte. Y hay también residuos materiales, o residuos que yo les llamaría sólidos, ni gaseosos, ni líquidos, sino sólidos, que van a estar más enganchados en la parte de la, no de la producción, pero sí de la distribución, y en la parte del diseño directamente. Todos sabemos, cuando hacemos una atizada, o una atizada es el proceso de moldería, de pautar los moldes para recuperar, por más que tengamos importantes, esto se hace todo computarizado, y sabemos que hay mínimo desperdicio, antiguamente había un 15% de desperdicio, ahora los procesos computarizados tienen un mínimo desperdicio, sin embargo, la parte de desechos es fuertemente contaminante, porque hay enorme cantidad de desechos, y muchos diseñadores, muchísimos diseñadores, están utilizando ahora esos desechos para tratar de, bueno, para reusar, reciclar, y todas estas características. A todo esto le tenemos que sumar una cosa que me parece que es fundamental, que es la concientización que nosotros, ya no como diseñadores, supónganse que ustedes no son diseñadores, que ustedes son usuarios de prendas. Esto también lo tienen que pensar los diseñadores, pero además hay que generar conciencia, es decir, que se tiene que generar conciencia desde los medios, desde las cátedras, desde todos, debe ser un proyecto en común de todos, tenemos que pensar qué pasa con la energía. Entonces, yo les dije, la metodología para pasar un diseño común a un diseño, a un diseño, a un ecodiseño. Acuérdense, todo, pensarlo como un sistema, todo el ciclo de vida del producto, pero, y además, y esto es fundamental, pensarlo con, de qué manera se va a producir el uso de la energía para el mantenimiento de ese producto. Es decir, esto es fundamental, nunca antes se había pensado, nunca antes se había pensado, bueno, vamos a hacer un, como diseñador, vamos a hacer un diseño, transformarlo en ecodiseño, porque no se tenga que planchar, por ejemplo, no tenga que usar energía para plancharlo, que no se pueda lavar. Ustedes saben que ahora lo último es tratar de lavar, que también están muy preocupadas las marcas de jabones en polvo, porque son altamente contaminantes y están saliendo en innovaciones tecnológicas, la posibilidad de limpiar sin jabón. Esto salió en Londres, yo estuve viendo una, es un, no es jabón, espuma, todo esto tan contaminante, sino es como una especie de, como si fuera, como si fuera un producto, como una harina, o como un, así, es como una harina que entonces uno lo frota a la prenda y la prenda queda limpia, pero sin agua y sin jabón. Esto es lo más nuevo, por supuesto, que desarticular todo un sistema de jabones en polvo, que sabemos lo importante que hasta ahora son y todo. Tenemos que pensar, van a ser, los jabones en polvo van a tener que innovar y resignificar todo el concepto del lavado, por ejemplo. Hay que resignificar, o sea que hay un trabajo infernal de toda la tecnología para poder adaptarla a estos nuevos parámetros del ecodiseño, por ejemplo. Entonces, es importante todas estas características. Todo esto sirve para una resignificación de la imagen de cada uno de nosotros. Es otra visión, es otra mirada. Y creo que todos tenemos que concientizar. Estamos, les confieso, en la prehistoria del cuidado del planeta y de todos los recursos. Estamos en la prehistoria del cuidado de los recursos humanos, del comercio justo, del respeto por el otro, de no estafarlo, de ayudarlo. Por ejemplo, hay una sola marca en Argentina que se unió con una marca de Tailandia y una marca en Argentina que se llama No Chains, de un proyecto que se llama La Meda, que lo que hacen es directamente pagarle al diseñador de remeras, de t-shirt o de remeras, el precio justo que debe ser. Si para hacer una remera antes se hacía con un costo mínimo porque realmente se le pagaba nada a los talleres, en este momento este proyecto unido a, ya les digo, Tailandia, en Bangkok, Tailandia y en Buenos Aires, Argentina, La Lameda, estas dos entidades se unieron para generar el No Chains, no cadenas, que es este nuevo concepto de pagarle al diseñador lo que debe ser, al diseñador y al que lo hace. Entonces se le paga al diseño, al productor y la ganancia es inferior al que la comercializa. Pero eso también está contemplado y me parece que es genial empezar a pensar. Estamos, les vuelvo a decir, en la prehistoria de todo esto, pero en la medida en que nos concienticemos más fuertemente en esta ética sustentable vamos a poder trabajar muy bien. La moda, por supuesto, va a seguir y todo, pero también la moda va a tener que adoptar esto. ¿Por qué? Porque yo creo que el principio que va a hacer que la moda se acople a esta nueva mirada que contempla esta sustentabilidad es el desprestigio que le va a causar. A ver, realmente un desprestigio enorme. Otro que hace diseño sustentable es Bono, el de Yuchu. Bono y la mujer están haciendo toda una línea interesante de viajes absolutamente con productos reciclados y cuidando el medio ambiente y demás. Bueno, yo creo que no tengo mi reloj. No sé qué hora es. ¿Qué hora es? ¿Las 12? Ah, entonces justo terminamos acá. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, gracias. Solidaridad, justicia, honradez.